En nuestro mes aniversario, una edición especial en Plaza Eusebio Martilla, a partir de las 9 de la mañana. Mercado Cooperativo del colectivo Juana Azurduy. Invitamos a los vecinos de Junín al Mercado Cooperativo de Productores de Alimentos Frescos. ¡Vení! ¡No te lo pierdas! Este sábado 24 de noviembre los esperamos con una nueva edición especial en Plaza Eusebio Martilla. Comprá directo a quienes producen. Miel pura, polen, jalea real, productos regionales y cooperativos, verduras frescas de estación, quesos artesanales, alimentos sin tag, veganos y vegetarianos, dulces, mermeladas y conservas caseras, cactus, plantas y plantines, panificación y tartas saladas, pastelería, golosinas, huevos de campo, cosmética natural. Alimentos frescos de la economía social y agricultura familiar en el mercado cooperativo. Mercado Cooperativo del colectivo Juana Azurduy. Edición especial en Plaza Eusebio Marcilla. Para más información www.juanasurduyjunin.com.ar Búscanos en Facebook colectivo Juana Azurduy. Consumí local y activá la economía de tu ciudad. ¡Alegría lectiva! ¡Alegría lectiva! ¡Alegría lectiva!